muy buenas a todos chicos que hay soy Gaby Lani bienvenidos al canal de Gaby donde ya sabéis que las barreras está el gusto y bienvenidos al nuevo vídeo de este canal cabezas en el día de hoy os traigo un vídeo muy muy pero que muy seis de antes y no sólo eso sino que es un vídeo que os interesa a todos vale en el que trataremos dos temas de manera muy muy rápida porque lo hago para que se acabe este tema para que estas cosas ya dejen de suceder en este canal porque hay un tema constante en este canal que a mí ya poco a poco me empieza a molestar un poco y llega hasta el punto que se hace muy pesado se hace muy cansino y te llega a quitar las ganas de hacer cosas en un día sinceramente es algo que aunque penséis que no fastidia fastidia por el hecho de que tú haces vídeos con la mayor ilusión del mundo con las ganas de todo el mundo y llegas a un vídeo una vez que está subido y los comentarios y ves que todo el mundo pregunta lo mismo cuando es que es de lógica es de lógica que no hay ninguna respuesta o que pronto la darán y aparte yo no tengo nada que ver con nada de lo que me preguntáis entonces he llegado a la conclusión de tener que hacer este vídeo una vez más con lo que en este caso añadimos un tema más que espero que también se solucione aunque ya os digo yo que lo vamos a solucionar por lo fácil y simplemente lo que hago en este vídeo es aclarar las cosas hoy debería de haber subido y nazuma 11 go galaxy pero como creo que este tema es más urgente de lo que pensaba pues he dicho que mejor galaxy lo subimos en miércoles y viernes como siempre ya todas las semanas como siempre pero ya os digo como hoy también hablaremos de nazuma 11 go galaxy supuso que nos importaría parte todo lo que subimos en este canal y os encanta por lo tanto a mí me gusta hay veces que necesitas hacer un pequeño parón para contar ciertas cosas y que todo esté claro vale porque quiero que todo quede claro vale entonces tratemos estos dos temas cuáles son estos dos temas uno de ellos es la fecha de nazuma 11 go galaxy para la nintendo 3ds cuando va a salir este fantástico juego para la 3ds en españa en europa en general y otro tema son las contraseñas de cronostone dos temas muy saice antes y que es una tontería es una tontería el tema porque es una tontería y fijaros a qué magnitud está llegando por lo menos aquí en españa luego en américa como tienen el tema que tienen que no tienen muchos juegos de nazuma 11 pues ahí ya es otro tema pero aquí en españa se está liando una que es que no es normal o sea hace poco se ha filtrado mi teléfono ha llegado a muchas personas y muchas personas me están hablando por teléfono que es lo que me preguntan esas personas por whatsapp primero en vez de decir me he llegado y que me han pasado en vez de decir oye lo siento pero me han pasado esto está ahí ahora lo vuelvo pero sólo para que lo supieras en vez de decirme eso que se ha filtrado mi teléfono que la han conseguido de una manera que no ha tenido mi decisión o que no ha tenido mi aprobación me preguntan que cuando va a salir la fecha de nazuma 11 go galaxy o sea imagínate la mala hostia que yo tengo eso lo sumas a que en muchos vídeos que tú que tú te curras que sabes que le va a molar a la gente porque la gente le gusta te preguntan todo el rato cuando sale nazuma 11 go galaxy como si yo supiera algo que yo suba nazuma 11 no quiere decir nada de eso cabeza simplemente que yo si algún día se dice la fecha si van a anunciar la fecha o con o lo que sea dios lo voy a avisar en un vídeo calmaros calmaros en todos los directos os pregunto qué tal estáis cómo estáis o sea si tenéis alguna pregunta sobre lo que sea me lo preguntáis no no nos importa una mierda a mi vida que tampoco pasa nada pero joder donde está galaxi donde está galaxi donde está galaxi donde está galaxi las constraciones de que me lo están pero bueno este tema es bastante sencillo empecemos por la galaxi o sea es que no tiene más cuento el juego salió hace tres años en japón si queréis jugarlo ya de ya de ya haced lo que yo consola 3ds japonesa y juego japonés ya está si queréis jugarlo luego si queréis subirla al canal y luego lo que sea no rayéis la cabeza va a ser prácticamente imposible que lo subáis porque tiene mucho tema de contenido de derechos una música que a menos que tenga ciertos privilegios no vas a poder subir nada de nada incluso los partidos de gracias si puedes y muchas cosas pero si queréis jugarlo hacer eso meteros cualquier cosa en la consola y jugarlo en japonés o comprarla 3ds japonesa y ya está no tiene mucho más cuento de veras os lo digo de corazón y el día que tengan que anunciar la fecha la dire la dire la pondré aquí en el canal está y se ha anunciado en la forma de un galaxi ha salido ya a la fecha se dice taidia taidia talora pues ahí hará lo que sea y no solo eso sino que también pues eso no lo tengo que anunciar yo la anuncia nintendo como ha anunciado cronostone como anunció los demás sin asuma eleven se ha anunciado mediante un twist no en ningún nintendo direct y tampoco ha sido ningún directo de level 5 de que se haga en japón porque a japón no le incumbe si ha salido o no en asuma el level go galaxy dado cuenta que salió hace tres años allí entonces si no sale aquí tampoco os extrañéis aunque debería de ser así porque es el juego que completa la saga go entonces sí que verá que dice no tiene sentido que no lo saquen por eso yo creo que tenéis que tener paciencia el juego va a salir tarde o temprano el juego se registra en europa aunque ha habido juegos que se han registrado y luego no se han sacado pero el juego se ha registrado en europa el anime se ha doblado o sea si se ha doblado el anime ya completo ya lo han subido en disney xd en boeing también lo habéis tenido lo tenéis ahora en el canal de nasuma eleven oficial y todo eso quiere decir que también se habrán puesto con el juego es algo obvio si no no habrían sacado ni siquiera el anime entonces chico paciencia toda tu tiempo y ya seguirá me gustaría que si veis un vídeo mío gavital me ha gustado mucho por data aunque no os haya gustado el vídeo no os importa una mierda pero estoy al menos un poco de consideración pero cada uno comenta lo que quiere esto está muy claro vale pero entenderme a mí sabes que me molesta este tema ya porque es un tema que se lleva quemando desde que os pasasteis y nasuma y luego cronostone en dos días entonces es algo que ya se está quemando porque ya desde el día siguiente que os pasasteis el juego ya estaréis reclamando el juego y hasta ahora pues ha hecho demasiado casino pero os lo digo el juego saldrá tiene que salir va a salir os doy mi palabra y si no pues quedo mal y ya está pero el juego tiene que salir obviamente y luego están las contraseñas de cronostone que esto es algo más obvio que obvio o sea la cronostone pues si galaxy salió hace tres años cronostone hace cuatro casi entonces esas contraseñas salieron en japón y en españa no han salido un año después de que haya salido el juego que esperáis que lo que os lo digan no tío no o sea no la van a decir ahora ni mediante un tuit aquí heroíno no la van a decir en un mensaje privado a tres privilegiados nada por el estilo si no las han sacado antes no las van a sacar ahora que las sacan un día de estrangis pues mira felices todos pero es de lógica no entendéis es de lógica si no las han sacado pues mala suerte o porque a lo mejor lo han querido hacer exclusivamente para japón pero a ver que todos tenemos que todos queremos tener a van hero a van y hero queremos tener a metamal y todo eso es mucho más pero si no ha salido todo tiene su razón ok así que no os creáis nada de lo que veáis por youtube porque ahora lo digo en serio de buen rollo de buen rollo no ha habido ni errores de traducciones de buen rollo lo juro ni ha habido ninguna tontería el juego saldrá cuando tenga que salir hasta que vosotros no veáis un tuit diciendo que confirma este juego o por ejemplo que confirma que ha habido un error o se retrasa en la suma de long o galaxy como va a haber un error o como va a haber tal ni con las contraseñas ni nada todo tiene su explicación todo tiene su razón y todo tiene su lógica si el anime se ha traducido no va a haber un error de traducción en el juego es que no tiene sentido o sea por eso os lo digo porque me lo preguntáis porque me lo preguntáis que el juego no va a salir porque se ha trabido un error de traducción no 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 es así vale ya vosotros no creáis nada de lo que veáis ni de mí ni de nadie si yo no lo confirmo con una captura de pantalla o con lo que sea no es lo que veáis ni de mi parte ni de mano de este ni de nadie así que chicos simplemente lo que tenéis que hacer es dejar de dejaros de tonterías disfrutar con lo que tenemos ahora mismo que acaba de anunciarse un pedazo de nazoma y león como es nazoma y león de que hay sofáres con muchísimas cosas nuevas tenemos que estar contentísimos y dejar de rayarnos por cosas las cosas a su debido momento así que poquito más que deciros la verdad porque quería aclarar este tema y cuanto antes mejor mucha gente entenderá que estoy muy quemado pero tenía que decirlo para aclarar esto y porque una vez que yo llegue a barcelona y lea los comentarios en el hotel y todo eso no quiero ver que después de programar 20.000 vídeos currándome los tantos vea pues pues estos chicos es simplemente avisados el tema y poder deciros lo que hay esto es lo que hay o sea ya gracias que habéis tenido la mayoría de los juegos habéis tenido todos los animes doblados y vais a tener todo lo que tenga es que lo habéis tenido toda la gente que en américa no han tenido ni casi el primer juego chicos que hay que disfrutar de eso así que nada chicos yo voy a seguir como siempre dándolo todo trayendo los mejores momentos de nazoma y león trayendo nuevas experiencias de nazoma y león tanto para américa como para europa y para todo mi canal chicos para hacer crecer a esta comunidad que se lo merece así que chicos muchas gracias ya somos casi 35.000 suscriptores merecemos mucho más pero no por mí por todos vosotros porque es que sois increíbles y os merecéis que seamos una gran familia y que poco a poco crezcamos más y tengamos más reputación así que un abrazo muy fuerte a todos los cabezas espero que estéis muy bien y nos vemos en la barcelona games world chicos un abrazo a todos hasta la próxima chao hace una semanita publiqué una página paisa porque me pasaron una me la creí y dije como no voy a hacer la gracia y publiqué esta página ok esta página que dice está en la suma de un go galaxy confirmados y pues esa página que la puse en un tú y la creyó vale esta página la creyó para tomarse el pelo y hay gente que ya hizo hasta vídeo tío yo despollándome de lo duro y es que esta página os la habéis tragado de todos esta página es feliz si veis abajo pone hace una broma pues puedes hacer una broma con esta página porque esta página es para hacer páginas paisa de noticias me entendéis así que no la creáis tío que es una broma tío que es que estáis super rayados venga hasta luego cabeza adiós